Bueno, está con nosotros Miguel Roberto de Campo en Acción. Hay que ponerle un poco de seriedad esta mañana y convocamos a Miguel para eso. ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día. ¿Cómo te vienes? El archivo nos mata. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Quién no tiene un archivo ahí escondido? No, no, no. Después hay otra cosa que seguramente les debe pasar de cuando viste, no sé, las redes sociales. Facebook te recuerda una foto hace siete años atrás. No, escuchame. Es necesario que me recordé la foto. Mirá que eso fui de la época de Flogger. Y los vestidos globitos, los vestidos globitos esos tipo, ves, que parecíamos unos fojitos invertidos. Yo ahora uso el tema de las entradas porque se ha puesto de moda, pero antes en las fotos. Cosas que pasan, ¿qué va a ser? Por supuesto. Pero acá estamos con el espíritu intacto. Le seguimos, le seguimos metiendo. Hay que ponerle actitud. Bueno, Miguel, siguen las repercusiones de lo que ha dejado la Expo de María Grande, ¿no? Exactamente. Y queríamos, hoy es viernes, un poco más distendido, tratamos de llegar para el previo del fin de semana. Rescatamos una de las entrevistas que hicimos en María Grande y que tiene que ver con un poco la historia de la maquinaria agrícola. Porque Ángel Werner, con quien nos entrevistamos en María Grande, le donó al Museo de Maquinaria de María Grande un montón de chatarras, vamos a decirlo así, y la restauraron. Mira. Un valor increíble. Bueno, charlamos con Ángel y esto nos contaba sobre esta pequeña historia de una de las máquinas que hoy integra el Museo de la Maquinaria de María Grande. A ver. Una vida, ¿no? Ligada a lo que es la maquinaria, los implementos, el servicio. ¿Quiénes empezaron en tu familia? Bueno, mi papá empezó con reparar maquinaria agrícola allá por el 60, en la ciudad de Paraná. En esa época era muy difícil la competencia del usado con el nuevo, el nuevo se vendía con crédito, el usado no. Entonces ellos implementaron el sistema de dar por un tractor usado la misma garantía que había uno nuevo. Eso le dio como un respaldo y una fama y yo nací en ese lugar, así que gateaba. Esa historia hoy tiene mucho que ver con esto que donaste vos al museo, contanos por qué lo hiciste y cómo llegó esta máquina a tu poder. Nosotros en el año 1982 la compramos en Viale a alguien que la había comprado como ya descarte, como para desarme, y me daba pena que se desarmara. La guardamos y hace dos años la donamos al museo de María Grande. Y bueno, ellos hicieron el milagro de restaurarla. Nosotros les entregamos casi chatarra y ellos la restauraron y hoy una cosechadora. Le dieron vida después de 50 años. Así que realmente de parte nuestra no hay mérito, sí el de ellos, ¿no? Bueno, y es un símbolo de lo que fue la industria nacional. Indudablemente. Recién mostraban que hubo más de 50 fábricas de cosechadoras. Hoy creo que Viale es la única que ha sobrevivido. Y bueno, esperemos que se cobre un nuevo impulso y toda la parte maquinaria pueda reflotarse. ¿Te sentiste cuando te subiste y marchó? Una emoción muy grande. Imagínense, resucitó la cosechadora. Así que, bueno, les pido disculpas por la emoción, pero verdaderamente fue muy grande. Imagínense verla muy deteriorada y hoy en plena vida está perfectamente para cosechar. Si estaríamos en época de trilla de trigo, la cosechadora puede entrar y trillar el trigo perfectamente. No está camuflada, está restaurada, o sea, capacitada para trillar mérito de la gente de De Angeli, todo su amigo, toda la gente que trabaja junto al Museo de María Grande y a la gente que lo apoya viviendo, viniendo, aplaudiendo, viendo, difundiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Ay, se emocionó. Sí, muy emotivo, ¿no? Vos sabés que estaba esa máquina que es una modelo pluma, así se llama, se hicieron 16 unidades. Marca Basali, ¿no? Basali pluma en el año 1960. Ajá. Y también en un stand comercial estaba Basali, que es la única fábrica que queda. No sé si tenemos la imagen, les mandé una imagen a la producción, porque había un banner que trajo un historiador de la maquinaria agrícola que es cordobés, José María Barrales, en donde está la imagen de la región en la Argentina y las 50 fábricas de cosechadoras que hubo en el país. Ajá. Qué bárbaro. Hoy queda Basali, que estuvimos charlando, porque el nuevo dueño de Basali es entrerriano. Ahí está el mapa, mirá. Ahí está, ¿viste? Bueno, realmente, yo digo, cómo se deterioró la industria nacional. En el año 49, primer gobierno de Perón, que hubo un desarrollo industrial muy potente en el país, Basali fue beneficiario de eso y crea la gran fábrica, una fábrica modelo en firmante. Bueno, después de 59, 70 y pico de años, hoy es la única que queda nacional, de capitales nacionales, hoy de capitales entrerriales. Y han avanzado mucho en los extranjeros también, ¿no? Bueno, hoy, como en todos los rubros de la economía, se ha concentrado todo y, bueno, está la nota por allí que hicimos con Eduardo Marzó, que es el actual titular de Basali. Pero bueno, queríamos rescatar un poco también esto, ¿no? Miguel, y la cosechadora que hoy sale a trabajar y funciona bien. Esta cosechadora está funcionando, es más, capaz que en una de esas, si se anima a nincho de Angeli, la podemos probar en algún trigo. Ahí está. Por ahí, así que vamos a estar. Yo me anoto, voy, 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 voy. Los invitamos. Me encantó, me encantó. Hermosa historia. Qué buena, me encantó, la verdad que sí. Y mucho trabajo también, lo destacaban ahí, ¿no? Desde el museo, desde la gente que trabaja en la restauración. Y por ahí es soberbio decirlo, pero es el único en la Argentina. Este museo que tiene un nivel de maquinaria restaurada que toda funcionará. Hay muchos museos, lo dijimos acá, pero realmente es un orgullo para la provincia. Lo que pasa es que uno tiene asociados los museos a las exhibiciones de algo que fue importante en algún momento. Sí, totalmente. Y acá lo que caracteriza... De distintos tipos, ¿no? El Museo del OVNI en Victoria, el Museo del Arroz en San Salvador, qué sé yo. Marcó la historia en algún determinado momento. Pero acá es algo que marcó la historia y que va a continuar marcando el día de hoy porque se caracteriza precisamente por esto, por hacer que todo funcione. Es increíble. Bueno, y vos sabés que lo último, hace 10 años atrás, la gente del museo presentó el proyecto para construir el edificio, tienen donado el terreno en María Grande. Todo preparado. Falta, por supuesto, el aporte, en este caso, de los gobiernos nacionales y provinciales, que había un compromiso para construir eso y guardar y preservar todo esto, que es un patrimonio de la provincia. ¿El museo es abierto al público en general? El museo funciona durante la exposición. Después guardan las máquinas porque no hay lugar donde guardarlas. Entonces se las guarda, se las conserva. En María Grande, en el predio La Rural, hay un galpón que hicieron especialmente para guardarlas, pero no se exhiben porque no hay comodidad para hacerlo. Son muchas, son muchas. Miguel, excelente, me encantó. Buen fin de semana. Bueno, el mío no es fin de semana largo. No, el que tomó fin de semana largo es... Mucho vuelvo al lunes. Yo vuelvo al lunes. El otro, el que te dije, jueves. Y el que te dije... Ah, tenemos dos. Así que el lunes estamos acá. Chicos, yo me voy a trabajar. Sí, Pablo. No es que falta porque quiero. A mí me gustan los que les gustan... No hay más. No queda nada. Gracias, Miguel. Buen fin de semana. Miguel Roberto de Campo en Acción pasó con esta linda historia aquí en La Mañana del Despertador.